¡Por tu muerte! Escribiendo patrullas de la noche enferma De amanecer en las llanuras, sostenido en piernas Bajo el sol y cráneo candente, supo comprender Y los retiros del tiempo pasado, desvelaron mi mente Viviendo el tierro del hombre látigo Bajo las veces panas conquistantes, ya prosiguen traficando el miedo Como ayer en la bucha al desierto Despierto en los caminos de la tierra muerta Me observo junto a mis hermanos, arco de miserias Y despotados de todo derecho, por el blanco inferior En el destierro del hombre nativo, ha cultivado el cuerpo del gran miedo Y aún sigue atropiando vidas, como en las luchas guerras de la lina Y después, en las luchas guerras, mitraño caliente Buscó comprender No estaban vacíos Mitraño caliente Miles de inmigrantes conforman la ciudad Han buscado al indio quitándonos un lugar Siembraron la muerte por toda la extensión Esta tierra infecta sin sentido y sin razón La muerte por toda la extensión Esquivando patrullas de la noche enferma De amanecer en las llanuras sostenido en piernas Bajo el sol mi cráneo candente no comprende Y los registros del tiempo pasado desvelaron mi mente Despierta el hombre en átimo bajo las grises magias conquistantes Y los siguen traficando el miedo Como ayer gauchos al desierto Mi cráneo candente No comprende La muerte por toda la extensión La muerte por toda la extensión